Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy te voy a enseñar cómo actualizar la aplicación Instagram. Para así tener las nuevas funciones o los nuevos temas que acaba de actualizar la aplicación Instagram, en este video vamos a ver cómo actualizarlo nuestra aplicación Instagram. Pero antes de continuar con mi video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentar y dejar tu like. Una vez que estamos acá, vamos a ir a lo que sería nuestra Playaster. En la Playaster vamos a hacer clic. Una vez vamos a ir a la parte de acá del buscador, vamos a hacer clic. Estando acá, vamos a escribir Instagram. Una vez que está en Instagram, vamos a hacer clic acá en Instagram. Estando acá, vamos a hacer clic acá en el botón verde que dice actualizar. Así que hacemos clic acá en actualizar para que si nuestra aplicación Instagram se actualice a la última versión. Así que para ello vamos a esperar que nuestra aplicación de Instagram se acabe de actualizar. Esperamos un momento más para que así la aplicación se acabe de instalar al 100% y poder hacer uso de las nuevas funciones de la aplicación Instagram. Mientras estamos acá, vamos a ver la última versión de la aplicación. Acá vamos a entrar a lo que sería información. Info de la A, vamos a hacer clic acá. Una vez acá, vamos a ver la última versión de nuestra aplicación Instagram. Como ustedes verán, donde dice versión, esa sería la última versión de nuestra aplicación Instagram. Así que puedes actualizarla, puedes entrar a tu Play Store. Una vez ahí, puedes entrar a Instagram y actualizar tu aplicación para que sí tenga las nuevas funciones, los nuevos temas que acaba de lanzar la aplicación. Así que esperamos un momento más para que acabe de actualizarse al 100% nuestra aplicación. Hay muchas personas que no les está saliendo lo que es los nuevos temas o las nuevas funciones de Instagram. Entonces, actualizándolo, te va a salir lo que serían las nuevas funciones que nos trae la aplicación Instagram. Así que para ello vamos a esperar hasta que acabe de actualizarse. Una vez más, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentar y dejar tu like. Este video también lo puedes compartir en tus redes sociales. Bueno, esperamos que se acabe de actualizar nuestra aplicación. Bueno, mientras se descarga nuestra aplicación o se actualiza, así que vamos a esperar un momento más para que acabe de actualizarse. Y estamos en 64%, así que vamos a esperar un 40%. Una vez que actualizas tu aplicación Instagram, puedes tener las nuevas actualizaciones, tanto los temas y los nuevos lanzamientos que está haciendo la aplicación Instagram para que así puedas cambiar cualquier chat, tanto individual como grupal, o que son los temas o fondo de cada chat. Bueno, esperamos un momento más hasta que se acabe de actualizar. Estamos con 80% ya. Así es, 80% vamos, así que esperamos un momento más para que la aplicación se acabe de actualizar al 100%. Bueno, faltaría 10%, así que esperamos un momento más para que la aplicación se acabe de actualizar. Así es, así tener la nueva versión de Instagram y las nuevas funciones que nos trae la aplicación. Ya falta 5%, así que esperamos. Tú puedes actualizar tu aplicación entrando desde la Play Store, una vez que estás ahí, pones Instagram. Una vez que te sale lo que es Instagram, haces clic y si falta actualizar, solamente haces clic en el botón actualizar y esperas que la aplicación se actualice por sí sola. Bueno, nuestra aplicación se está instalando, así que vamos a esperar. ¡Gracias! se está instalando esperamos un momento más por favor tú que estás viendo este video así que puedes entrar desde tu Play Store una vez ahí puedes actualizar tu aplicación Instagram para que así tengas las últimas versiones y las últimas actualizaciones de la aplicación bueno, se está instalando así que vamos a esperar que se acabe de instalar una vez más les voy a enseñar la última versión de nuestra aplicación Instagram así que vamos a entrar acá en Instagram estando acá vamos a ir a lo que sería info de la app una vez acá vamos a la parte de acá buscamos donde está la versión y esta sería la versión de Instagram así que vamos a salir para ver si nuestra aplicación se acabó de instalar así que te va a faltar un momento así que vamos a esperar y aquí está y y aquí está y aquí está y y y Está demorando un poquito, pero bueno, es cuestión de tiempo de esperar, así que esperamos más hasta que se acabe de instalar la aplicación. Gracias. Bueno, está demorando, nuevamente esperamos un momento más hasta que se acabe de actualizar. Bueno, está demorando la actualización, así que vamos a esperar que se acabe de actualizar. Bueno, nuestra aplicación se acaba de instalar, así que vamos a ir donde dice abrir, o si no, también vamos a la aplicación. Bueno, yo voy a entrar acá donde dice abrir, para así tener la nueva versión de Instagram. Bueno, como ustedes verán, bueno, ya estamos en lo que es Instagram, en la aplicación, como ustedes verán, se acaba de actualizar. Bueno, una vez acá vamos a ir a lo que serían mensajes, estando acá vamos a ir a lo que sería cualquier chat, tanto individual como grupal, vamos a hacer clic. Una vez acá vamos a ir a lo que sería la ruedita con la ahí dentro, estando acá vamos a ir a temas para así poder, para así poder lo que sería disfrutar de los nuevos temas que acaba de actualizar Instagram. Como ustedes verán acá, como ustedes verán, el nuevo tema es monocrático, así que vamos a hacer clic acá en monocrático, y así se estaría viendo nuestro nuevo tema. Para cambiar a otro, solamente vamos a hacer clic acá en la ruedita, una vez a tema, estando acá vamos a cambiar, como ustedes verán, tenemos varios temas, tanto nuevos como antiguos que la aplicación Instagram nos trae. Así de fácil y sencillo puedes actualizar tu aplicación Instagram. Espero que este video te haga servido de algo, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu like.